Pues una jornada muy, yo veo a la gente con mucho interés de salir a votar, precisamente porque sí hay un enojo, sí hay una molestia, no tienen ningún interés de seguir conservando el Estado mexicano que tenemos, no quieren tener más condiciones de vida con esta actual administración que ha sido muy lastimosa para la sociedad. Veo que de verdad la gente no está pensando en la continuidad de un gobierno como el que actualmente tenemos, hay de verdad un enojo y no solamente por las condiciones sociales sino porque vemos las limitaciones tan grandes que se tienen. Hoy queremos un presidente de la República del que nos sentamos orgullosos, hoy queremos una administración pública de la que digamos esa es nuestra administración y que podamos ir a defender y por eso es que estamos planteando un proyecto que no sea la persona a la que estamos defendiendo, queremos gente que tenga capacidades, que tenga sensibilidad, pero sobre todo que sea gente preparada y que tenga la experiencia para poder generar condiciones de vida distintas. Veo un primero de julio con mucho interés, veo que sí hay ganas de la gente de ir a salir a votar. Gracias. 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 Gracias.